Carnaval Las Palmas de Gran Canaria 2016. Primer premio del concurso Carnaval Canino, el Podenco Asé de Isachi Rodríguez, con la fantasía La leyenda del faraón. Segundo premio del concurso Carnaval Canino, el Bull Terriertor de Carlos Bernardo Prinz, con la fantasía, En este carnaval el bar de los Enigamas te va a molar. Tercer premio del concurso Carnaval Canino, el Caniche Kitty de Felicia Svensson con la fantasía, El renacer de los 20. Carnaval Las Palmas de Gran Canarias Carnaval Las Palmas de Gran Canarias Carnaval Las Palmas de Gran Canarias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!